Y del ayuntamiento a la diputación provincial donde el PP anuncia que apoyará los presupuestos del gobierno provincial de Santiago Cabañero. El portavoz del grupo popular en la institución provincial confirma que dan su voto favorable después de que el PSOE haya aceptado todas sus enmiendas. El PP había presentado cuatro enmiendas al proyecto de cuentas del próximo año. Los presupuestos de la diputación llegan al pleno el próximo martes. Esta mañana mismo ha habido comisión de economía y personal de presupuestos en el que han sido aprobadas y aceptadas las enmiendas del grupo popular. Y bueno, agradecer el talante negociador del grupo de gobierno que, bueno, tienen mayoría absoluta, podrían aprobar sus presupuestos, pero bueno, nos dan la opción de poder presentar enmiendas que nosotros consideramos suficientes para poder apoyar el presupuesto, de manera que el grupo popular el próximo martes apoyará los presupuestos de la diputación.